Vamos acá, en la escalerita esta, a ver a ver a donde está David Morales, aquí que es el departamento de nóminas, archivos, aquí en la oficina fiscal y acá en la azotea. David, David, ¿dónde está? Para allá está el fondo. ¿Para dónde? Muchas gracias. Vamos a ver, ya casi le echaron al retrete. Buen día. ¿Estás lavando los tratos o qué? Buen día. ¿Estás andando a David? Buen día. David Morales. David, vengo filmando aquí en vivo, David. No, no está en vivo, pero está filmando. ¿Cómo te fue, David? Bien, aquí estamos. Ahora sí te subiste más para la altura. Cada día te vas acercando más al cielo. ¿Y qué haces aquí, David? Pues aquí estoy ahorita ayudando a la compañía Rosy Delgado. Es un tema donde se pagan las placas y por internet se entregan. Y la que es la inscripción cuando hay empleados en la empresa. Oye, David. Mándale. No puedo decir que es tu enemiga ni nada, pero tu más acérrimo contrincante. Soy la. Ahí prefiero no hablar porque estoy en un área de trabajo donde estoy. Ahí sí no puedo hablar o bien. No puedo decir nada. Sí, no puedo hablar. Ok. ¿Te cambió para acá? Aquí estoy ahora asignado. ¿Te cambió o tú te viniste? No, no, me cambiaron con oficio. ¿Tienes un oficio de nombramiento? Para estar aquí. Pero, David, ¿qué cargo ocupabas tú antes? Pues yo estaba asistente del jefe de la oficina. Ya no lo estoy. ¿Asistente? O sea, decían el subjefe. Sí, así es. ¿Subjefe de la oficina fiscal? Yo era el empleado del operativo de toda la operatividad de la oficina, en lo general. ¿Y todo se redujo con la llegada de Zoila? Que son cambios. Entendemos que trae sus equipos, trae sus decisiones. Y como empleado de gobierno y como subordinado de ella, poco puedo hablar yo de ella. ¿Pelaticaste con ella ya? No, no he tenido la operativa. ¿Ayer tuvieron junta? No. ¿Antier no te he tenido junta? No, no me he tenido junta. Oye, David, ¿no te sientes así como incómodo? Te siento incómodo. Te siento incómodo. Pues lo que pasa es que estoy acostumbrado a trabajar al mil por hora. Y ahorita aquí está un poco tranquilo a lo que era. ¿Y cómo te ven tus compañeros de ser el jefe de ellos y ahora no eres nada? Son afortunadamente muy buenos compañeros. Con todos llevo una muy buena amistad y me siguen viendo igual. Y yo soy igual. Te voy a decir algo. Sí, David. Nosotros, al menos yo, yo soy el que, aunque fuera lo que fuera, yo soy el que agarraba la escoba cuando tenía que agarrarla. Fue en el testigo de mis compañeros. O cuando había que darle una lámpara, la reclaba. La hacía de todo. Entonces, no ven raro. Oye, con estos cambios realmente, este, no mentir, no robar, no traicionar. ¿Se irá a acabar la corrupción en la Oficina Fiscal del Estado con el cambio? Ahora que llegó a Zoyla. Pues, digo, no sé qué plan tenga ella, lo tengo que respetar. Soy subordinado de ella, lo repito. Pero tú, como ya lo viviste, ya lo viviste, ¿cómo ves? ¿Irá a acabar esa corrupción? Galopante, como diría Don Benjamín. Hay que hacer todo lo que esté a hacer para que eso suceda. ¿Tú estás dispuesto a colaborar con ella de cerca? De hecho, lo estoy. Del momento, si no hubiera querido, ya me hubiera ido. Como es que estás como a dos pisos de retirado. Antes estabas nomás ahí, entrabas y salías, ahora ya no. No, pero igual, estamos colaborando. Yo te voy a decir algo. Independientemente de este yo aquí o no, el equipo de Oficina Fiscal, el personal, en lo general, merece todo nuestro respeto. Al menos yo he logrado tomarles un cariño a todos. Y va más allá de ser simplemente compañeros de Oficina. Hemos logrado una amistad que rebasa el círculo laboral. Y pues, somos solidarios. ¿Tienes plan todavía de aquí? Tengo una base. No base. Tengo un contrato que se llama Extraordinario. Quiere decir, de confianza, paz, extraordinario. ¿Cuándo se vence? No, digo, con eso no hay un vencimiento. Eso ya está superado. O sea que tú eres empleado de la Oficina Fiscal. Soy empleado de gobierno del Estado, asignado a la Oficina Fiscal. De la Secretaría de Finanzas, asignado a la Oficina Fiscal. ¿De confianza? No, de confianza no, ese pasa es extraordinario. ¿Eso qué quiere decir? En confianza, pues, alguien viene y te pide la renuncia y te va. Ahora hay que, ya como estrenan, pues te tienen que despedir. Ok, entonces, por decir, si Adriana quisiera te puede despedir o si soy y la quiere, te puede despedir. Pero no te despidió. No, no me ha despedido. Pero si te despiden, ¿tú demandas? Pues tienes ese derecho, pues. Si es un despido, conforme a la ley, no tengo ningún problema. ¿Piensas quedarte aquí, David? No lo sé todavía, no lo sé. ¿Cómo ves tu futuro? Así como están las cosas, porque ya ves que tú con Zayla, pues, hay un rompimiento. Yo estoy valorando en estos días y días próximos voy a tener que tomar la decisión. Si yo veo que ya no sirvo en esta área, pues, por dignidad, no, pues hay que... ¿Cómo te darías cuenta si ya no sirves? Desde el momento en que yo ya no pueda contribuir a hacer algo. No soy un parásito, nunca lo he sido. Yo soy trabajador. Y si las ideas y mi trabajo que tengo no contribuyen a un cambio, pues yo no voy a ser un parásito de la burocracia. ¿Tú encajas con la 4T, David? Pues no sé si con la 4T, pero con la izquierda siempre lo he hecho en toda la vida. Pues sí, verdad, eras perredista. Pues de hecho, se puede decir que hoy veo a muchos que están enquistados en la 4T. Que me tocó enfrentarlos cuando hoy, cuando en el 2006 y 2012 yo apoyaba a López Obrador. No solo de palabras, sino con actividad operativa, con recursos propios. Y me tocó estar contra ellos. Pero ahora, vuelta a los años, es al revés. Oye, ¿quién iba a pensar que hoy le iba a llegar a ser tu jefa y se iba a poner en esa posición, David? ¿Cuál fue el rompimiento que tuvieron ustedes en aquellos años? Hay muchos agravios muy fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes. Que desearía hablarlos fuera del lugar de lo mismo, no aquí, porque aquí sí me lo prohibía. Ella te perdonó. Yo hablé con ella. No tiene nada que perdonar. No tiene rencores, vaya. Pues, yo tampoco le tengo rencor a nadie. Afortunadamente, ha habido siempre una especie de catarsis que hago yo. He tenido muchos enemigos. Y te puedo decir que con el 99% que he tenido de mis enemigos, me he reconciliado. Pero no con todos. O sea, que esto sería el 1%, Zoyla. Pues, digo, con ella no he platicado. No hemos dialogado. Los agravios estuvieron muy fuertes. Y yo entiendo la postura de ella, es jefa, y la voy a respetar. ¿Tú tuviste que ver con la salida de su esposo aquí en la oficina fiscal cuando llegaste hace 6 años? No, porque él renunció. ¿Él renunció? Él renunció. Entonces, ahí no... No fue despido. ¿Lo presionaste tú? No, no hubo presión. ¿Le encontraste algo irregular? No, nunca le hicimos ningún proceso administrativo, ni acta administrativa. Y simplemente, así como estoy yo aquí, así estaba él también. Y ya llegó el momento donde él decidió renunciar. ¿Tú crees que eso influya en tu relación con la nueva germa? Esa situación. ¿En ese punto nada más? Pudiera ser. ¿Porque ya ves que ustedes llegaron también con todo en ese tiempo? Sí, pero no llegamos agraviándola. ¿Hoy ha habido agravios? Yo me refiero en que no se sientan ellos agraviados por los tramos. Bueno, David, no te quito más el tiempo. Yo sé que al platicar conmigo siempre ha sido muy transparente. No nos conocemos de ahora. Yo sé que al platicar contigo, pues aquí también te arriesgas de que se enojen o algo, pero pues... No, y es probable que eso va a pasar, ¿verdad? Pero, por favor, es parte de... Es parte del show. Ahora sí que vas a quedarte... Si te quedas, vas a ser como la oreja de la oficina fiscal. ¿Vas a saber todo, David? Pues si te quedas, imagínate aquí. Vas a ser un... Vas a ser un altavoz. Un foco rojo encendido. Si tú te quedas a trabajar, porque te vas a dar cuenta de todo. Y a lo mejor serviría, porque así se acabaría la corrupción. Pues digo, no sé qué decidan ellos o qué decida yo en los próximos días. Bueno, te dejo para que sigas y te agradezco tu atención. Gracias. Ándale. Revista vertical. Periodismo que va a fondo. 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 Periodismo que va a fondo.